Hola, soy Jorge, voy a tener muchos nervios así. Que te vean muchos espectadores, eso es grandísimo, es muy emocionante, porque además de que están tus familiarias, hay personas que no te conocen y no sabes si te va a salir bien o mal. Soy Benidia Gutiérrez, la verdad que me parece muy interesante la propuesta de poder hacer una obra de teatro con chicos de otras escuelas y participar en este concurso. Sí, salir de la escuela, salir de lo que es la actuación de la escuela, a llevarlo a un escenario y en frente de mucha gente. Es algo nuevo de todo actuar, pero al imaginarme cómo se la obra o cómo se la obra, si le gustará o no, es emocionante. Mucha ansiedad. Mucha ansiedad también. De mi parte es también, nervios y ansiedad, pues más que nada porque actuar es algo que siempre amé, desde que tengo memoria amo actuar, es lo que más quiero. Pero nervios también porque me va a ver más gente y gente que no conozco ni más. También, mi perspectiva es que va a estar lleno y va a salir todo lindo y bueno, no sé, es cierto. Nervios y ansiedad todos juntos. Hola, soy Milagros, tercer año del Colegio San José. Nosotros vamos a hacer la obra Esperando la Carrosa y estoy muy contenta de formar parte de esto. En serio, es una muy linda oportunidad esto de poder intercambiar obras de teatro con otras escuelas, porque la verdad que está buenísimo y nos da la oportunidad a todos, personas que tal vez siempre quisieron ir a teatro, pero nunca tuvieron la oportunidad acá que lo tengamos en la escuela. Así que para mí está buenísimo. Bueno, lo encuentro con otras escuelas también. Esas escuelas van a ver cómo nuestra institución va a actuar, va a exponer, pero también nosotros vamos a aprender de las otras escuelas porque no sabemos. En nuestro primer año, nuestra primera vez entre tantas personas actuales, es Milagros. ¡Gracias! Gracias por ver el video.